Mi alma la da, Señor Mi alma la da, Señor Mi espíritu sale en su presencia Porque todo el dolor se ha hecho en maravilla Mi alma la da, Señor Mi alma la da, Señor Mi espíritu sale en su presencia Porque todo el dolor se ha hecho en maravilla Santo es Él Santo es Él Como María alabaré Alabaré en la presencia del Señor Como María alabaré Alabaré en la presencia del Señor Mi alma la da, Señor Mi alma la da, Señor Mi espíritu sale en su presencia Porque todo el dolor se ha hecho en maravilla Mi alma la da, Señor Mi alma la da, Señor Mi espíritu sale en su presencia Porque todo el dolor se ha hecho en maravilla Maravilla Santo es Él Santo es Él Santo es Él Como María alabaré Alabaré en la presencia del Señor Como María alabaré Alabaré en la presencia del Señor Mi alma la da, Señor Mi alma la da, Señor Mi alma la da, Señor Mi espíritu sale en su presencia Porque todo el dolor se ha hecho en maravilla Mi alma la da, Señor Mi alma la da, Señor Mi alma la da, Señor Mi espíritu sale en su presencia Porque todo el dolor se ha hecho en maravilla Santo es Él Santo es Él Como María alabaré Alabaré en la presencia del Señor Como María alabaré Alabaré en la presencia del Señor Oración Long life for the charismatic Larga vida a los carismáticos Gracias.